Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada para el dolor. Comenzamos. Antes de nada, realizaremos unos ejercicios de respiración para que tu mente pueda estar concentrada y así el ejercicio te resulte más útil. Confía. Seguro que estos ejercicios te servirán para aliviar el sufrimiento. Desconecta los sentidos del mundo exterior y dirige la atención de tu mente hacia el interior, hacia tu respiración. Nota tu respiración. ¿Cómo es? ¿Es suave o forzada? ¿Lenta o rápida? No juzgues. Solamente observa. Percibe el suave movimiento de tu abdomen cada vez que inhalas y exhalas aire. Nota ese dulce vaivén y asiéntate poderosamente en tu respiración. Ríndete al momento presente, aceptándolo tal y como es. Solo respira. Báñate en tu respiración. Zambúllete en ella. Siéntela con gran intensidad. Deja que cada aliento de aire sea un aliento nutritivo de vida para tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Inhala y llénate de serenidad. Exhala y llénate de calma y relax. Utiliza tu respiración para ir entrando poco a poco en un estado de mayor relajación. Muy bien. Utilizaremos los siguientes momentos para que te dediques unas palabras de ternura y cariño a ti mismo, a ti misma. Unas palabras de consuelo. Podrías decirte cosas como Siento estar así. Estoy segura de que pasará pronto. Tranquila. Voy a cuidarme y protegerme. En estos momentos de dolor. Me quiero. Me atiendo. Y me cuido. Adelante. Utiliza los siguientes instantes para decirte las cosas que necesitas oír ahora mismo con gran ternura y cariño. Muy bien. Ahora realizaremos un ejercicio de relajación. Como sabes, cuando sentimos estrés o tensión y es posible que el dolor lo esté provocando, todo nuestro cuerpo se inflama y acaba entrando en una rueda, en una espiral de mayor dolor, mayor tensión. Por lo tanto, es muy importante hacer ejercicios de relajación cuando el dolor aparece. Voy a pedirte que lleves la atención de tu mente a tus pies y tus piernas. Inhala lenta y profundamente, imaginando que el dolor está en la rueda, en una rueda, en una rueda. Que una luz de calma y serenidad entra en ti con el aire, y retenlo unos instantes en los pulmones. Visualiza cómo esa luz viaja hasta tus pies y tus piernas, dotándolos de una profunda serenidad. Luego libera el aire poco a poco por la boca, expulsando de ti toda la tensión acumulada. Suelta. Libera. El dolor siga manifestándose en algunas partes de tu cuerpo. Pero nota también cómo puedes observarlo en segundo plano, y cómo con esta respiración, tus pies y tus piernas se han relajado. Han ido cayendo poco a poco en un estado de relajación, de calma y serenidad, a pesar del dolor. Muy bien. Lleva ahora la atención de tu mente a tus caderas, tus glúteos, tu abdomen, tu pecho. Inhala lenta y profundamente, hasta llenar por completo tus pulmones. Visualiza que una luz te baña y te riega con ese aire. Llévalo hasta todo tu abdomen y tu pecho. Después libera el aire poco a poco por la boca, soltando tensión, nervios o rechazo al momento presente. Suelta. Suelta. Muy bien. Observa los efectos de esta respiración en tus caderas, tus glúteos, tu abdomen, tu pecho. Percibe incluso cómo esta respiración sanadora ha llegado también de nuevo a tus pies y tus piernas. Todo tu cuerpo se libera, se afloja, se afloja todo. Puede que el dolor permanezca, pero todo tu cuerpo se afloja y se libera. Muy bien. Lleva ahora la atención de tu mente a tu espalda. Lumbares. Dorsales. Zona cervical, el cuello y la nuca. Inhala lenta y profundamente, inhalando con el aire una luz sanadora que te libera. Llena los pulmones y retene el aire unos instantes. Nota cómo esa luz baña toda tu espalda con calma y serenidad. Después libéralo poco a poco por la boca, liberando con ese aire toda la tensión acumulada de la espalda. Afloja. Suelta. Libera. Muy bien. Nota los efectos de esta respiración en toda tu espalda, calmada, sin tensión ni nervios. Tu pecho. Tu pecho. Libre. Expansivo. Tu abdomen. Tus glúteos. Tus piernas y tus pies. Van cayendo poco a poco en un profundo estado de relajación. Quizás sigas sintiendo el dolor. Pero deja también que tu cuerpo se expanda, se libere, se distienda. El dolor puede permanecer en un segundo plano. Está presente, sí. Pero tu cuerpo se puede relajar suave y fácilmente. Muy bien. Voy a pedirte ahora que lleves la atención de tu mente a tus brazos y tus manos. Inhala lenta y profundamente, reteniendo el aire unos instantes. Deja que ese aire sanador llegue hasta tus brazos y tus manos, dotándolos de una gran calma y serenidad. Después, libera el aire poco a poco, soltando, liberando de tus brazos y tus manos, toda la tensión y todos los nervios que ahora mismo no necesitas. Perfecto. Observa cómo ahora tu cuerpo, a pesar del dolor, va entrando poco a poco y cada vez con mayor intensidad, en un profundo estado de relajación. No hay resistencia al presente. Estás poderosamente instalado, instalada, en el aquí y el ahora. Dirige ahora la atención de tu mente hacia tu cabeza y tu cráneo. Observa tu boca, tu nariz, tus pómulos, tus ojos, tu frente, todo el cuero cabelludo. Inhala lenta y profundamente y dirige el aire sanador hacia tu cabeza, liberándolo de ideas y pensamientos. Retén el aire y deja que toda tu cabeza se bañe con esta luz sanadora, con este aire sanador. Después libera el aire poco a poco por la boca, soltando en ese aire todos los pensamientos e ideas que no te sirven, toda la tensión, todos los nervios. Y observa todo tu cuerpo ahora. Quizá el dolor siga presente, pero está en segundo plano. Tú no eres tu dolor. Tú puedes dirigir tu cuerpo y conducirlo hacia un estado de profunda serenidad y calma, al igual que tu mente y tus emociones. Sigue aquí, en el momento presente. Permanece a través de tu respiración, en el aquí y el ahora, sin resistencia, sin esfuerzo. Ríndete a que las cosas son como son ahora y disfruta de esta placentera sensación de rendirte a lo que es. Muy bien. Ahora voy a pedirte que lleves la atención de tu mente al lugar de tu cuerpo donde existe el dolor. Procurando observarlo desde la distancia emocional. Simplemente obsérvalo. Como si fueras un mero espectador o espectadora. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Cómo es su intensidad? ¿Es un dolor estable o cambiante? Simplemente analiza el dolor. Concentra tu mente en ello. Como si lo observaras con una lupa. Analiza el dolor. Muy bien. Ahora voy a pedirte que lleves el aire de tu respiración hasta el dolor. Hasta esa zona de tu cuerpo donde sientes el dolor. Inhala. Y lleva el aire sanador hasta ese lugar. Exhala. Exhala. Exhala tensión. Exhala resistencia. Cada vez que respiras. Cada vez que respiras estás llevando cariño, compasión y ternura hacia ese lugar de tu cuerpo. Con cada respiración te mimas y te ofreces la protección que necesitas. Y te ofreces la protección que necesitas. Exhala. 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 tu respiración. Sigue en tu respiración. Permanece aquí y ahora. Nota cómo a pesar del dolor tu cuerpo se expande, así como tu mente y tus emociones. Todo tu ser se expande, se libera y se afloja. Permanece los siguientes instantes en esta grata sensación de presencia, de expansión, de calma y tranquilidad. Aquí termina la meditación. Lo has hecho muy bien. Felicítate por haber hecho este ejercicio de autocompasión, de autocariño, de mimo y cuidado, ahora que tanto te necesitas. Ya sabes que pase lo que pase, estás contigo, queriéndote y protegiéndote. Y este lugar interior, este refugio, siempre está disponible para ti. Deseo que sean cuales sean las circunstancias, hoy tengas un día muy feliz. Gracias por elegir este canal para practicar meditación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.